Y bueno señores, hoy nos vamos con un video muy especial Vamos a estar abriendo estas 3 latitas de Hidden Fates En búsqueda del Charizard GX Shiny Adentro de cada una de ellas vamos a encontrar 4 paquetitos En total vamos a estar abriendo 12 de estas bellezas Y vamos a dejar de Charizard para el final Empezamos de una vez con el de Gyarados Miren esta belleza de producto muchachos Este es un producto muy viejo Esto salió en el 2019, ya 5 años Y tenemos nuestro primer team abierto Vamos a estar revisando rapidito la promo de Gyarados Miren esta belleza Y tenemos el código para los pelados Vamos a guardar la promo en su Penny Sleeve Y Top Loader Y tenemos acá nuestros 4 paquetitos Muy poquito para este team 4 bellezas en búsqueda del Charizard muchachos Y arrancamos de una vez con nuestro primer paquetito Y tenemos El código para los pelados Y 4 cartas atrás para adelante Y tenemos un Energy Venga, venga al Charizard Venga, venga al Charizard Lieutenant Surge Misty Determination Sighter Jigglypuff Ekans Geodut Cubon Eevee Energy de Fuego Holográfico Y YvY Holográfico Nuestro primer paquetito En blanco Y nos vamos con el siguiente El paquetito de Mewtwo Venga el Charizard, hombre Y tenemos el código para los pelados Y cuatro cartas atrás para adelante Energy Koga Strap Brooks Grit Misty Determination Pikachu Clefairy Cubon Jigglypuff Paras Energy Holográfico de vuelta Y Golem Non Hollow 0 de 2 ¿A dónde están los pulls? Vamos a dejar el paquetito de Charizard para el final Y nos vamos con nuestro tercer paquetirri Y tenemos el código para los pelados Necesitamos sacar algo Porque estas platitas son caras Energy de Fuego Brooks Pewter City Gym Giovanni's Exile Lieutenant Search Clefairy Magikarp Ekans Voltorb Geodut Lucario GX Miren esto Wow Tremendo pull Y Wizzing Non Hollow Miren esta belleza de cartas que acabamos de sacar Lucario GX Pull Art Este era el Charizard Wow Está la misma rareza del Charizard Esto es lo que estamos buscando muchachos Lucario GX Miren que belleza de cartas Wow Y nos vamos con nuestro último paquetito de la primera latita Un paquetito de Charizard Y tenemos El código para los pelados Y cuatro cartas atrás para adelante Y arrancamos con MG Electricidad Giovanni's Exile Brooks Pewter City Gym Koga Strap Pikachu Magikarp Magikarp Koffing Clefairy Stardew Buswole Baby Shiny Y Mewtwo GX Double pull Miren esto Terminamos bien esa latita Con un double pull Vamos a poner todo rapidito En su Penny Sleeve Y top loader para proteger las cartas Pero seguimos en busca del Charizard Que nos chifio en la primera latita Nos vamos con la siguiente Que es la de Raichu Miren esta belleza Estamos dejando la de Charizard Para el final Miren esta belleza Vamos a revisar rapidito La promo de Raichu Como hacemos para sacarla sin que se dañe Ahí está Y tenemos El código para los pelados Y miren esta belleza de promo Raichu Vamos a guardarla rapidito Y nos vamos Con nuestros cuatro paquetitos En búsqueda del Charizard Venga el Charizard Y arrancamos con el paquetito de Mewtwo Y tenemos el código para los pelados Y cuatro cartas atrás para adelante Energy Pokémon Center Lady Sabrina Suggestion Sighter Pecans Paras Caterpie Charmander Clefairy Energy Holográfico Y Blame Last Stunt Non-Holo En blanco Seguimos con el paquetito de los pájaros legendarios Y tenemos El código para los pelados Venga el Charizard Está como que feita esa carta Energy Brook's Pewter City Gym Lieutenant Serge Misty Determination Cubone Magikarp Geodut Clefairy Evi Type 0 Baby Shiny Miren esto Y Snorlax Non-Holo Sacamos un Type 0 Baby Shiny Buen pull Todos los Baby Shinies son buenos pulls Todos me gustan Seguimos con el paquetito de Mew Y tenemos El código para los pelados Venga el Charizard por favor Sería épico Sería épico Cater Brooks Grit Graveler Charmander Psyduck Magikarp Staryu Slowpoke Coffin Reverse Y Misty Water Command Hollow En blanco Y nos vamos con el paquetito de Charizard Para terminar nuestra segunda latita Y tenemos El código para los pelados 4 cartas atrás para adelante Energy Farfetch'd Jinx Misty Determination Voltorb Pikachu Pikachu Ekans Coffin Paras Vaporeon Reverse Y Bill Analysis Non-Holo Muy mala esta latita Y nos vamos ahorita si con nuestra última latita La latita de Charizard En búsqueda del Charizard Muchachos Venga Necesitamos sacar ese Charizard Tenemos nuestros 4 paquetitos ya listos Vamos a guardar este Charizard Rapidito Antes que se nos doble Tenemos el código para los pelados Miren esta belleza de Charizard Ya esta medio dobladito Y nos vamos con nuestros 4 paquetitos Como siempre dejamos el de Charizard para el final Y arrancamos con el primero muchachos Y tenemos El código para los pelados Y 4 cartas atrás para adelante Energy Chansey Brooks Pewter City Gym Giovanni's Exile Ekans Voltorb Geodude Pikachu Clefairy Charmillion Reverse Y Brooks Training Hollow En blanco Seguimos con el paquetito de Mewtwo Y nos vamos con el código para los pelados Y 4 cartas atrás para adelante Energy Pokemon Center Lady Sabrina Suggestion Misty Determination Eevee Clefairy Psydog Ekans Caterpie Eevee Reverse Y Jolteon Non Hollow A donde están los pulls Ya nos quedan solamente 2 paquetitos Hombre Nuestro penúltimo paquetito Y tenemos el código para los pelados Y 4 cartas atrás para adelante Energy de fuego Venga el Charizard Koga Strap Misty Cerulean City Gym Lieutenant Search Stardew Jigglypuff Ekans Geodude Geodude Cubone Charmander Reverse Y Lapras Non Hollow En blanco Y bueno señores Nuestro último paquetito Last Pack Magic En búsqueda del Charizard Y tenemos el código para los pelados Y 4 cartas atrás para adelante Y arrancamos con Energy Brooks Grit Farfetch Graveler Charmander Slowpoke Psydoc Clefairy Magikarp The Ants Baby Shiny Y Pinsir GX Muchachos Double pull para cerrar Pero no sacamos el Charizard Lastimosamente Miren esto Vamos a guardar todo rapidito En su penislipito Blodder Para mostrarles Todos los pulls Del día de hoy El mejor pull De sin duda alguna Es el Lucario Y nos vamos con nuestros pulls Tenemos el Pinsir GX Miren esto Diancy Type Null Esta la promo de Raichu Buzzwool Mewtwo GX Lucario GX Full Art Miren esto Y las dos promos De Guiara 2 Y Charizard Y bueno muchachos Si les gustó el video No se olviden de reventar El botón de like Si quieres más videos Del canal Puedes botar aquí arriba Cualquiera de estos dos Y no te olvides De suscribirte